Ya casi llegamos, estamos en la trama final desde mi casa hasta el negocio y más o menos en condiciones normales son 10 minutos caminando pero por la situación creo que me tardé más de 20 minutos Ya se puede, mirar las dulces del negocio que está justo en la esquina No limpiamos, no limpiamos nada Dale, ahí llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos